¡Gracias! Encontré esta foto en su casa. Lidia ha muerto. La asesinaron hace tres días. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que me cuente lo que sepa. De ella. Y del círculo blanco. Del naufragio falso. De que se esconde, profesor. Las siete damas. De eso ha venido a hablar, ¿verdad? Mirte la vida de CNN. Leclerc. La y. Gracias.